Hola, bienvenida, bienvenido a tu práctica del día de hoy. Empezamos por tomar tu postura de meditación. Como todos los días, puedes empezar a hacer circulitos en los hombros para soltar la tensión que se acumula en esta zona. Hacia atrás y al frente. Y deja los hombros atrás y abajo. Si quieres, puedes también hacer circulitos con el cuello, despacio, lento. Poco a poco vas estirando cada parte de tu cuello. A un lado. Y cambia la dirección al otro lado. Y te quedas al centro. Si necesitas hacer algún otro ajuste para acomodar tu postura, lo puedes hacer. Cuando estés lista, permítete cerrar los ojos. Dirigir la mirada hacia adentro. Con tus ojos cerrados, observa tu postura física. Cuidando que la base se quede firme y estable. Observa los puntos de contacto de tu postura con la tierra. Y desde esa estabilidad, observa que tu columna se empieza a construir vértebra a vértebra en dirección al cielo. Como si se fuera formando una escalerita una sobre otra. Va alcanzando cada vez mayor longitud. Inhala. Y exhala profundo. Te pido que lleves una mano al abdomen, frente al abdomen, y la otra mano como del lado, a la costilla. Y vamos a empezar a respirar. Las manos te sirven como para tener más conciencia de lo que se está inflando. Con ojos cerrados, observa tu respiración. Una mano en el abdomen, la otra mano en las costillas. Inhala y empieza a inflar el abdomen. Observa que tu mano también se mueve, se sube. Va subiendo con la inhalación hacia las costillas, hacia el torso. Y en la exhalación viene de regreso. Va descendiendo, va bajando el torso, se comprimen las costillas y desciende también el abdomen. De nuevo, inhala y se va inflando el abdomen, las costillas, el torso. Y en la exhalación viene de regreso. Va bajando el torso, se comprimen las costillas y el abdomen. Quédate un momento respirando de esta manera. Inhala y observa que se va inflando desde el abdomen, costillas, y sube al torso. Y exhala despacio, viene en sentido contrario, comprime costillas y baja el abdomen. Inhala, sube el abdomen hacia las costillas y al torso. Y exhala despacio, viene bajando en sentido contrario a las costillas hacia el abdomen. Observa que es como una ola que se va inflando primero el abdomen y va subiendo hacia el torso. Y en la exhalación, viene en sentido contrario, se desinfla el torso y baja hacia el abdomen. Quédate respirando así un momento. Exhala. Observa esta onda, esta ola. Cuando te permites respirar de manera completa. Observa que va descendiendo, va bajando esta ola. Si quieres, al mismo tiempo puedes empezar a ser presente Uyai Pranayama, inhalando por nariz y exhalando por nariz. Exhala. Con una fricción ligerita en la zona de la garganta, como si quisieras empañar un espejo pero con la boca cerrada. Si se cansan tus manos de estar aquí y ya no necesitan estar en el torso, puedes descansar las manos en los muslos y sigues respirando de la misma manera. Haciendo total conciencia en tu respiración, total conciencia de este movimiento que se va generando en el abdomen. Observa que tu respiración se va tornando cada vez más larga, profunda, tranquila, completa. respira. 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 Sigue respirando, sintiendo tu respiración. Sigue respirando, sintiendo esta ola que va subiendo y bajando, sintiendo como tu abdomen se va inflando y desinflando. Sigue respirando, sintiendo como tu abdomen se va inflando. Observa estos espacios en los que dejas de pensar. Observa la relación que a lo mejor encuentras con tu respiración en estos espacios. Si quieres puedes incluso incrementar pausas en tu respiración, tan generosas como tú lo desees, como tú lo sientes. Las pausas, los pumbacas, son este espacio entre la inhalación y la exhalación y entre la exhalación y la inhalación. A veces surgen de manera automática, instintiva, incluso sin darnos cuenta. A veces no tenemos que hacer un poco a propósito. Y permite que esta pausa sea tan profunda como tú lo sientas, como tú quieras. Si te funciona llevar un conteo en tu respiración, está perfecto, lo puedes hacer. Si lo quieres dejar más de manera natural, también está bien. Observando esta ola, esta onda en tu respiración que sigue subiendo y bajando. Mientras sigues respirando de esta manera, observa tus pensamientos. La naturaleza de los mismos. Observa estos espacios en los que no piensas en nada. Probablemente estén relacionados con tu respiración o con las pausas que haces en tu respiración. Y cuando llega un pensamiento, observa qué tipo de pensamiento es. Hazte consciente de tus pensamientos. No para que sigas pensando en ellos, no para que sigas en este diálogo interno. Simplemente para observar qué es lo que te está perturbando, qué es lo que llega constantemente a tu mente. Simplemente respire. Observa también tus emociones. Lo que sea que estás sintiendo en este momento. O si es que surge de pronto alguna emoción. También obsérvala. De nuevo, no para que te alimentes el drama o la excitación. Simplemente para observar lo que sea que está sucediendo. Trata de hacer mayor conciencia en este momento. Para lograr también tener mayor conciencia en los momentos que no estás meditando como tal. En tu día a día. Para hacerte consciente de lo que sea que piensas o de los pensamientos que llegan a ti. Y observa la relación que hay entre tus pensamientos y las emociones que sientes. Observa que hay una relación directa entre lo que piensas y lo que sientes. Trata de no permitir que estos pensamientos o emociones te tomen. No de ser la conciencia detrás de ellos. Respira. Observa. Observa. Y conforme vas dejando que tus pensamientos se disuelvan, acuérdate que no te quedas enganchada con ellos, un pensamiento llega pero no te quedas en ese diálogo interno, de igual manera permite que se va. Y de igual manera permite observar que tanto los pensamientos como tus emociones se van neutralizando. Puedes observar como ese pensamiento poco a poco se va yendo lento, lejos, lo puedes visualizar que se va alejando y observa también que esa emoción se va neutralizando. Gracias. Mientras más logres hacerte consciente sobre lo que sucede en ti, tus pensamientos, tus emociones. Podrás reconocer esas voces en tu cabeza, identificarla como un pensamiento viejo condicionado por tu pasado. Y mientras más conciencia logres tener, no hay necesidad de mantener tal creencia. Mientras más conciencia logres tener, más presencia alcanzas. Y solo la presencia, solo estar presente en el momento, puede disolver esos pensamientos inconscientes del pasado. Sigues respirando y quédate un momentito en silencio, observando, haciendo consciente todo lo que suceda, todo lo que sientas, todo lo que surja. Disfrutando y saboreando también esos espacios de pausas, de descanso, de silencio, de presencia. Gracias. 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 Simplemente respira. Despacio, llevo las manos frente al corazón. Y establece tu intención, tu zankalva para tu práctica hoy. Poco a poco salimos, puedes salir de tu postura, extiende las piernas, relaja, descansa un momento, suelta, neutraliza, si quieres a lo mejor mover los pies para desentumir las piernas en caso que se hayan entumido para volver a llevar circulación hacia esos pies. Puedes incluso llevar los brazos por arriba y estírate, exhala. Poco a poco nos vamos incorporando. Te sugiero que pongas un colchoncito para los pies. Te sugiero que pongas un colchoncito para sentarte sobre los talones. Si es posible, vamos a elevar ligeramente las rodillas y no te quedas nada más con los sentados sobre los talones en la postura de Virasana. Si es posible, puedes llevar ligeramente el torso atrás, a lo mejor puedes poner un soporte debajo de las rodillas, no es necesario. Y en donde estés, envirás las rodillas abajo o arriba, como tú quieras, vas a flexionar el cuello llevando una oreja hacia el hombro. Observa que se está estirando también una parte del cuello. Permite que se estire. Si te funciona, a lo mejor le puedes dar una ayudadita con tu mano. Tampoco es necesario, pero también se puede. Regresa al centro. Las piernas se quedan como están, solamente vas a cambiar de lado, llevando la otra oreja al otro hombro. Respira. Permite que se estire el cuello. Observa el estiramiento en el cuello, en la parte de los empeines, pantorrillas, rodillas, muslos. Y despacio salimos. Descansa un momento. Si quieres de nuevo, desentumir los tobillos. Les puedes dar sus pulitos. Y te vuelves a sentar, esta vez con los metatarsos en el piso. Y te vuelves a sentar en los talones. Vas a llevar la barba hacia un hombro. Observa que se está estirando la parte lateral del cuello. Si quieres, puedes incluso ir a una torsión, llevando una mano al muslo y la otra mano hacia atrás o a la cintura. Como una torsión. Pero observa que estás llevando la barba sobre el hombro. Para estirar toda la parte lateral del cuello. Estamos empezando con una torsión. Y despacito vamos regresando al centro. Y vas a girar la barba al otro lado. De nuevo, observa el estiramiento en el cuello. Obviamente también estamos estirando la planta de los pies. Si quieres, puedes hacer una pequeña torsión. Haciendo palanquita con la mano en el muslo, la otra mano atrás. La barba sobre el cuello. Y despacio regresamos. Te vas a acostar un momento. Boca abajo. Y despacio regresamos. Te puedes quedar en la esfinge. Si quieres poner algún tipo de escalón debajo de la esfinge. ¿Está bien? O puedes ir directamente a la cobra. Y si es posible, lleva la cara hacia el techo. Haciendo un estiramiento en la parte de enfrente del cuello también. Respira. En donde estén tus manos. Esfinge o... O cobra. Pero estamos buscando un estiramiento para el cuello. Para la parte de enfrente del cuello. Respira. 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 Observa que también estamos haciendo un arco en la columna, en la zona lumbar. No es tanitty. No es tan소득. No es tan interesante. No, no lo es tan tan tarde. Sí. No lo es tan probable. Gracias. 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 Respira. Observa que estás estirando toda la parte de enfrente del torso, el abdomen. Y despacito vamos bajando lento. Puedes llevar los brazos atrás para descansar, neutralizar. A lo mejor te quedas con la frente en el piso. A lo mejor giras la cabeza a un lado. Neutraliza la columna, los brazos, descansa, relaja. Puedes girar la cabeza al otro lado. Y despacio te vas incorporando, vamos a ir a la postura del niño. Si quieres puedes poner colchón debajo de donde tú necesites, a lo mejor debajo de las rodillas, a lo mejor debajo de los empeines. Probablemente te funcione abrazar un bolster, un cojín. Y vamos a la postura del niño. La frente al piso o la puedes recargar sobre algo, lo que sea, un bolster, un bloque, un libro, lo que sea que tengas está bien. Y observa que esta vez se está estirando la espalda. Estamos empezando a estimular las caderas. Es un estímulo ya para las caderas. Se empiezan a abrir, al mismo tiempo que estamos estirando la espalda. Respira. Respira. Observa el efecto que tiene esta postura en tus pensamientos también. Normalmente tiene un efecto calmante para la mente, para el sistema nervioso. Permítete relajarte por completo en la postura. Es una postura que además remonta a la psique, al subconsciente. Al estado en que el feto está dentro del vientre de la madre. El estado en el que no se tenía que preocupar por nada. Que todo estaba resuelto. Que se sentía cubierto, protegido, nutrido. Y tal cual, tomar esta postura tiene tal efecto. Calmante, relajante. No. Gracias. Acuérdate que puedes mantener los brazos al frente o atrás, como tú prefieras, ¿está bien? Y despacio vamos saliendo, lento, te vas a acostar boca arriba, neutraliza, descansa un momento, relaja. Observa la neutralidad en tu columna. Y poco a poco vas flexionando las rodillas, vamos a tomar una torsión. Aquí, boca arriba, vas a llevar las rodillas al pecho, opción uno, se quedan las rodillas paralelas, opción dos, cruzas, rodilla derecha sobre izquierda, opción tres, cruzas también el pie en la pantorrilla, brinquito con la cadera hacia el lado de la pierna que tienes arriba, yo tengo arriba la derecha, entonces brinque la cadera hacia el lado derecho para dejar caer las rodillas del lado izquierdo. Brazos en Cristo y mirar al lado contrario. Si te funciona poner algún estaloncito para la rodilla o para el brazo o para el hombro, está perfecto. A lo mejor puedes poner una toalla, una cobija, detrás de la espalda, detrás del hombro. Si no cruzaste las piernas, a lo mejor puedes poner un soporte, algo entre las rodillas. Y observa que tu columna está en una torsión. Trata de llevar la cabeza, la mirada al lado contrario de donde fueron las rodillas. La mirada entre comillas, porque en realidad tus ojos están cerrados, idealmente. Pero bueno, estás dirigiendo la cabeza al lado contrario de donde van las rodillas. Para completar la torsión, también en la parte cervical, en las vértebras cervicales en el cuello. Respira. 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 Gracias. Respira. Observa que conforme pasa el tiempo, tu postura se puede profundizar un poquito. Si tenías a lo mejor un soporte para la rodilla o para el brazo o el hombro, probablemente ya no lo necesites. Probablemente la rodilla bajó un poquito más o el brazo bajó un poquito más. Si todavía tienes el soporte, a lo mejor le puedes bajar el nivel o alejarle un poquito. Respira. 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 Gracias. Si tuvieras mirar a los X, hazte cuenta que ver tu columna, entonces observa tu columna en una torsión por completo. Gracias. Y despacito vamos saliendo de la postura. Regresa las caderas en línea con el torso. Esta vez vas a llevar las rodillas hacia el pecho un momento para llevar las plantas de los pies hacia el techo. Si es posible, con tus manos toma los arcos externos de los pies. Capi Baby. Las rodillas las estás dirigiendo hacia las axilas. Observa que se está abriendo la cadera, relajando, soltando. Entonces las plantas de los pies están dirigidas hacia el techo. Estás tomando los arcos externos de los pies. Hay quien toma los arcos internos, también está bien. Hay quien se acomoda más tomando la parte de adentro, el arco del pie. Si quieres tomar la parte de afuera está bien también. Las dos maneras de tomar el pie son correctas. Y observa que conforme pasa el tiempo las rodillas se van acercando cada vez más hacia las axilas. Ojo, las caderas se quedan en el piso, no se levantan. las caderas se quedan completamente apoyadas en el piso. Tampoco hay tensión en la zona de los hombros. Permite que tus caderas vayan abriendo, cediendo, relajándose cada vez más. Si conforme pasa el tiempo para profundizar en tu postura necesitas ir ajustando o cambiando un poquito la postura, permítelo. Ya sabes que justo lo que buscamos es que conforme pasa el tiempo puedas profundizar en la postura. Entonces, no te quedes estancado en la postura, aunque es una práctica en la que sostenemos las posturas de determinado tiempo, eso no significa que las posturas se quedan congeladas. Siempre estás buscando profundizar tu postura, ir un poquito más lejos y un poquito más profundo. Probablemente después de un ratito puedas ir extendiendo ligeramente las piernas. No tienes que extender por completo las piernas, pero observa que se siente también, se va cambiando el área de enfoque probablemente hacia la parte de atrás de las piernas. a lo mejor ya no se siente tanto en las caderas y se va cambiando, se va moviendo a la parte de isquiotibiales, aunque se sigue sintiendo también en las caderas. y aquí te quedas un momento. Te recuerdo que las caderas no se levantan, en ningún momento tienen que volar. Permite que las caderas descansen en el piso y más bien vas a flexionar las rodillas, a extender las piernas de acuerdo a lo que sea posible para ti. O sea, si se están levantando las caderas es porque no hay suficiente movilidad en la parte de las caderas y por lo tanto estás flexionando la espalda, estás haciendo bolita el espalda. Si vas extendiendo las piernas observa que automáticamente a lo mejor también se van abriendo un poco, se va de nuevo moviendo un poco el área de enfoque hacia la parte de adentro de las piernas a doctores. y despacio salimos suelta los pies vamos a entrar a la torsión del otro lado entonces rodillas al pecho opción 1 opción 2 cruzas pierna izquierda sobre la derecha opción 3 entrelaces también el pie en la pantorrilla brinquito con la cadera al lado izquierdo para dejar caer las rodillas del lado derecho brazos en Cristo mirada al lado contrario ya sabes que si necesitas algún soporte a lo mejor para la rodilla para el hombro no cabía no cabía con la pared ya que acuérdate que tu mirada o la cabeza está dirigida al lado contrario de donde fueron las rodillas aunque mantengas los ojos cerrados la mirada adentro a veces me preguntan si pueden poner la mano como arriba de la pierna si te acomodo está bien incluso a lo mejor el peso de tu mano te ayuda a profundizar un poquito la torsión como hacer una palanquita no es necesario perfectamente el brazo puede estar en Cristo como a un lado si te funciona arriba de la pierna está bien como tú quieras acuérdate es importante que también la cabeza la estás dirigiendo al lado contrario para completar el giro también en las vértebras cervicales toda la columna está en una torsión si te fijas hoy empezamos estirando el cuello entonces también en la torsión queremos continuar esta torsión en la torsión que se puede Respira. 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 Profundizando en la postura, observa conforme va pasando el tiempo, como puedes profundizar y llegar un poquito más lejos. Respira. 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 Regresa las caderas en línea con el torso, neutraliza un momento, te sugiero la postura del pentágono, las piernas bien abiertas, con una estrellita los brazos abiertos y sostienes, observa tu columna. Descansa, relaja, neutraliza. Y de nuevo regresamos al happy baby, pero esta vez a modo asimétrico. Entonces, una rodilla la puedes dejar flexionada, extendida o incluso hacia un lado. Y la otra rodilla la vas a llevar hacia el pecho, el pie hacia el techo y tomas de nuevo el arco externo, si prefieres tomar el arco interno está bien. Aquí te quedas un momento. De nuevo observa que se va abriendo la cadera, se va relajando y dentro de lo posible, otra vez, vas extendiendo la pierna. No se tiene que extender toda, no se tiene que extender por completo. Y permite que el propio peso de tu pierna te ayude a que la pierna vaya bajando hacia el piso. La otra pierna te ayuda a hacer contrapeso. Ya sea que la tengas flexionada y dirigida a un lado, o extendida al frente, o simplemente flexionándose. Observa que te ayuda a hacer contrapeso. Dependiendo qué tan extendida está esta pierna, a lo mejor lo sientes más en isquiotibiales o en aductores. Si la pierna está más flexionada, si la rodilla está más flexionada, se va a dirigir más a aductor. Si la pierna está un poco más extendida, se va a dirigir más hacia el isquiotibial. Pero conforme la pierna va bajando de lado, se va a sentir también en la ingle. Eso es aductor, ingle, psoas. Y aquí te quedas un momentito. Observa. Los dos factores que te ayudan en tu práctica de gym. Por un lado la gravedad. Observa cómo la gravedad está haciendo el trabajo por ti. Observa que la gravedad te ayuda a que la pierna baje. Y por otro lado, observa cómo también el tiempo hace toda la diferencia. Es indispensable en tu práctica de gym. Conforme va pasando el tiempo, vas pudiendo profundizar tu postura. La pierna va bajando más. La sensación se va profundizando. Respira. 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 Gracias. Despacito, con ayuda de la mano, vas regresando la pierna, directamente para ir al otro lado, entonces la dejas extendida o flexionada como tú quieras. Para tomar con la otra mano el arco del pie, por dentro o por fuera, como tú quieras. La otra pierna se queda extendida, flexionada o hacia un lado, haciendo contrapeso. Aquí te quedas un momento. Y observa si poco a poco vas pudiendo extender ligeramente la pierna, ligeramente. Observa que es súper lento, poco a poco se va moviendo el área de enfoque. Observa también que la gravedad te va ayudando para que la pierna baje. Nota la diferencia. Si tú te tomaras una foto, iniciando la postura y después de tres minutos, cuatro, cinco, tu rango de movimiento es completamente diferente. Permite que la pierna se vaya extendiendo al mismo tiempo que va bajando cada vez más. Y observa también la diferencia en la sensación cuando trabajas la postura de manera simétrica a cuando la trabajas de manera asimétrica. Hace ratito ya habíamos hecho esta postura de manera simétrica, ya habíamos trabajado los dos pies al mismo tiempo, las dos piernas, las dos caderas. Y ahorita la repetimos, pero lado por lado. El trabajo es diferente, la sensación es diferente, obsérvalo. Respira. Permite que por gravedad tu pierna vaya bajando cada vez más al mismo tiempo que se sigue extendiendo. Gracias. 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 Respira. Y despacio, con ayuda de tu mano, vas cerrando de nuevo esa pierna y descansa, neutraliza. Si quieres te puedes quedar con las piernas extendidas al frente o las puedes dejar flexionadas y recargas rodilla con rodilla. Y despacio, con ayuda de tu mano, vas cerrando de nuevo esa pierna y descansa. Y despacio, para deslizar la pierna derecha, vamos a la postura de la banana, para estirar la parte lateral del torso, de la pierna, de todo el cuerpo. Entonces, los brazos por arriba. Si es posible, con la pierna izquierda quieres alcanzar la derecha y entrelazas y estás girando, no, perdón, no estás girando. Estás acercando el torso hacia las piernas. Acuérdate que la cadera se queda en el piso. Con tu mano derecha tomas la muñeca izquierda. Observa que estás haciendo un estiramiento profundo en toda la parte lateral del cuerpo. Respira. También con la mano le estás dando un jaloncito al brazo. También hay un estiramiento en el brazo. Todo el cuerpo, el torso de manera lateral se está estirando. Respira. 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 observa el estiramiento en todo el cuerpo de manera lateral despacito regresa al centro ahora deslízate hacia el otro lado, hacia la orilla del otro lado del tapete las dos piernas extendidas vas dirigiendo como hacia el otro lado la pierna izquierda al mismo tiempo que el torso también se acerca y llevas la pierna derecha hacia la izquierda observa que ahora estás estirando el otro lado del cuerpo se siente el estiramiento en el torso, en la pierna, en el brazo ojo bien importante, la cadera está en el piso no se levanta no necesariamente tienes que cruzar la pierna arriba de la otra yo te sugiero cruzarla porque así las piernas se detienen solitas por supuesto que puedes dejar las dos piernas paralelas pero la que queda por fuera automáticamente se va a ir como saliendo y para que realmente sucede el estiramiento que buscamos en la parte de afuera de la pierna tendrías que estar como haciendo fuerza con esa pierna acuérdate que allí tratamos de que no haya fuerza o o ningún estímulo extra del que la misma postura ya está ejerciendo respira gracias por ver el video Gracias. Despacito salimos, regresa las caderas en línea con el torso, descansa un momentito antes de tomar la última postura, que te voy a dar dos opciones. Entonces, digamos que la fácil es una flexión al frente, piernas extendidas, parejitas, paralelas, y te vas flexionando el frente y abajo. En caso de que esta opción no sea posible, entonces vas a la flexión al frente, y si no vamos a la oruga. Llevando las piernas por arriba de tu cabeza, los codos te sirven como para mantener la postura más estable, las manos atrás de las caderas te ayudan como apoyo. Y observa que poco a poco dale tiempo para que la postura se vaya acomodando, para que tu columna se vaya cerrando. Y de nuevo, terminamos con un estiramiento en el cuello, esta vez en la parte de atrás. En cualquiera de las dos posturas que estés, ya sea la flexión al frente o las piernas atrás. Hay un estiramiento en la parte de atrás de la espalda, del cuello. Si estás en la flexión al frente, probablemente lo sientas más en las piernas, en la parte de atrás de las piernas, en misquiotibiales. En cualquiera de las dos versiones, observa que conforme pasa el tiempo, puedes ir profundizando y bajando cada vez más. Si estás en la versión hacia atrás y tus piernas empiezan a flexionar, no pasa nada, está bien, permítelo. Incluso las rodillas pueden llegar como hacia las orejas, está bien. Y es posible, si quieres, a lo mejor puedes llevar las manos por atrás, incluso abrazar las piernas por atrás, por arriba de tu cabeza. Ojo, bien importante, si estás en la versión hacia atrás, no gires la cabeza hacia ningún lado. No gires el cuello, no volteas a ver a ningún lado para no lastimar tu cuello. Gracias. Y poco a poco, vamos regresando lento. Vértebra, vértebra, regresas al piso, lo que sea que eso signifique. Y acuéstate un momento, extiende las piernas. Neutraliza la columna, descansa, recupera. Permite que tu columna se neutralice, se recupere. Observa la neutralidad en todo tu cuerpo, el descanso, el efecto de cómo siguen resonando las posturas anteriores. Y te invito a que te quedes en esta relajación, el tiempo que tú te puedas regalar aquí, dos, tres, cinco minutos. Lo que tú quieras, si te necesitas tapar o ajustar de cualquier manera, lo puedes hacer. Nada más. Gracias. 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 Gracias.